A todos los bailes no puede faltar Un amigo amigo que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Está trastornado con su forma de bailar Las chicas en tiendas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor A ellas les gusta como la bebe el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Llegó a la fama y ese Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y ese enamorado pero de a montón De que ese enamorado es enamorado el tipo A todos los bailes no puede faltar Un amigo amigo que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Está trastornado con su forma de bailar Las mis chicas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor A ellas les gusta como la bebe el señor Ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Llegó a la fama y ese Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao, me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y metió a los bailes, bo the Ya se vino Ese bailador tiene corazón Y ese enamorado pero de amor Ya llegó Sergio el Bailador